Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Acabamos de hacer una pausa en lo que es la grabación de la nueva SW4GRS o Gazoo Racing Sport para poder darles a ustedes una idea de lo que es este vehículo que cambió la política de préstamos de Toyota de unidades y ahora los Gazoo pasan a estar también disponibles para la prensa. Así que gracias a todos los que ayudaron con sus mensajes, con sus apoyos, con sus correos electrónicos para que Toyota revea esta situación. Hoy le vamos a dar nuestra impresión sobre esta SW4GRS. Además, estos otros temas que tenemos para hoy en Autodiense. Ford Argentina anunció su programa de electrificados para 2023. Va a tener tres novedades y hoy le contamos cuáles son. Además, le damos el avance de un nuevo test. La semana que viene estaremos probando a la versión Style del Peugeot 208 Argentina. Muy bien, comenzamos con este test tras esta pausa. En diciembre de 2015 Toyota lanzaba la segunda generación de SW4 y a mitad de 2016 viajábamos a Formosa a probar una SRX con caja manual. Cinco años después, llegaba un rediseño con más potencia en el turbodiesel, ahora con 204 caballos, y la volvíamos a probar también con caja manual en septiembre de 2021. En noviembre de 2021 Toyota lanzó dos nuevas versiones. La más lujosa Diamond que le mostramos desde el concesionario Aymovich en la ciudad de Paraná y la más deportiva Gazoo Racing Sport que finalmente pudimos probar en pista, ciudad, ruta y campo. Y ahora la conoceremos detalle por detalle, aunque disculpen que está sucia la unidad porque no teníamos tiempo de grabar, lavarla y seguir grabando, así que hicimos una pausa para mostrarle los pequeños cambios que tiene estéticos. Perfecto, vamos a ver entonces cuáles son los cambios. Hoy hay tres trompas diferentes en SW4, SRX, SR, luego Diamond y esta que es exclusiva en su diseño para esta versión GRS. Cambia más que nada en lo que hace al diseño aquí en la parte de los rompenieblas. Ahora está totalmente sucia porque estamos trabajando, probándola en el campo, en la ruta y no nos dio el tiempo de parar, lavarla y grabar al día siguiente. El rompenieblas es diferente, tiene uno de los dos sensores de estacionamiento aquí y volvemos a la crítica que le hicimos a su hermana, la pick-up Hilux. Con nada que tenga ausencia de sensores está mal, que tenga dos es grave porque al faltar los dos centrales uno se confía a veces de que aquí no hay nada, hemos hecho la prueba con un banquito plástico que se lo lleva puesto y esto debería tener cuatro sensores, están cobrando 14 millones y pico de pesos el vehículo, se pueden ahorrar dos sensores. Lo bueno es que ahora agregan cuatro cámaras, 360, entonces aquí está la cámara delantera. Si usted quiere cerciorarse que no hay nada por delante puede visualizarlo con la cámara. También toda esta parte baja está en un piano negro que es exclusivo de esta versión GRS y el diseño del paragolpes también es diferente. El mascarón de prueba de Toyota que ahora está impactado por los bichitos de la ruta esconde tras él parte de la tecnología de radar para mantenimiento de carril, para lo que es control de crucero adaptativo y también tiene la cámara en el parabrisas. Pero esta línea nueva, no solamente la Gazoo, incorpora para el frenado autónomo de emergencia no solo la detección de autos, ahora puede detectar bicicletas, o sea ciclistas y peatones. Una de las pocas insignias Gazoo Racing va a estar precisamente en la trompa, aquí en la parte baja del lado izquierdo. Los faros y los rompenieblas, al igual que las luces de giro, son todos de tipo LED. Dependiendo el color que uno elija puede ser monotono o bitono. La negra por ejemplo va a ser monotono, pero esta que es blanco va a tener el techo, todo lo que hace a la parte superior del vehículo por encima de la línea de cintura en negro y las barras de porta equipaje en gris satinado. También los espejos van a tener ahora cámara de visión y van a estar en color negro brillante para hacer juego con el techo. La línea de cintura es cromada, pero las manijas no tienen detalle cromado, están pintadas todo lo que es SW4 color carrocería. Y el estribo es exactamente igual a lo que hace a una SRX. El logo Toyota nos quedó justito, paradito, derecho en esta llanta de nuevo diseño y para esta versión GRS es en color negro. Los neumáticos no han cambiado, son Bridgestone Dweller HT, nacionales, son argentinos de eso que hoy cuesta conseguir y hasta les cuesta fabricar por los problemas sindicales. En medida 265, 60, 18. En la parte trasera va a haber otro loguito Gazoo Racing. Ahí está, le sacamos un poquito la tierra del día de hoy. Y es mucho más sobria esta primera versión de Gazoo Racing en SW4 que lo que fue en la primera versión de Hilux. Se va a distinguir también por un alerón mucho más generoso en tamaño, dimensionado mucho más largo y en dos tonos. Y también los faros traseros van a ser de tecnología LED y va a tener Toyota SW4 como logo del lado izquierdo. Sí, en la parte trasera van a haber cuatro sensores de estacionamiento. Esto es correcto. No, es más, no hay cuatro, hay más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, se hubiesen ahorrado uno atrás y se lo ponían adelante. Y tenemos otro detalle aquí diferente para la SW4 que esto es en negro piano y el neumático de auxilio con la misma cubierta en la misma llanta por debajo. El tren trasero es también normal para lo que hace una SW4, es decir, no tiene elásticos, tiene lo que hace a resortes, pero la diferencia está en los amortiguadores monotubo y la puesta a punto de la suspensión con esos amortiguadores. Pequeños cambios. En la puerta vamos a tener en el apoyabrazos una linita roja en la parte que tiene lo que hace a cuero ecológico. El resto es todo igual, una SRX con piano negro y aquí este detalle en gris satinado y esta manija de buena calidad cromada. Todo lo demás lo conserva, incluyendo la posibilidad de rebatir eléctricamente los espejos y también es bueno el equipo de audio. Muy bueno. JBL con 10 parlantes y Twitter. Está muy bien. En lo que hace a esta parte de aquí tenemos algunas diferencias, más allá de que conserva el posa latas, que hace a estos botones. Ahora está completo porque agregó la tecla OFF para la apertura y cierre del baúl de forma automática o remota y también el de las cuatro cámaras VIEW que se agregan a los otros tres que ya estaban y que les habíamos contado en el test de la SRX. Otros cambios están en el volante, no porque le hayan agregado elementos, son todos los mismos con el control de crucero adaptativo, la computadora a bordo con los comandos aquí también del equipo de audio, comandos vocales y de teléfono y las levas para las seis marchas de la caja automática. La diferencia del volante la va a tener en lo que hace a materiales porque está en cuero con costura roja y en el detalle GR aquí por debajo. La pedalera deportiva de aluminio y taquitos de goma también es exclusiva de esta versión, lo mismo que la alfombrita que bastante mugre se está bancando que dice GR SW4. El tablero presenta cambio en su coloración de fondo y en las agujas que son de color rojo, más allá del logo Gazoo Racing que nos recibe. El resto es la misma información de siempre. Lindo el detalle del botón de encendido que tiene el logo GR, eso queda bien. Y también estas partes aquí con la costura roja son exclusivas en lo que hace al tapizado por el costado de la parte central y también por delante lo que es la tapa de la primera guantera, la superior, que está totalmente acolchada y con este logo rojo, más allá de la guantera convencional que tiene por debajo. Eso ya estaba conocido. ¿Qué cambió? Bueno, lo que le decíamos de las cámaras, el 360 que lo puedo activar desde allí o también al poner la marcha atrás voy a tener aquí distintas visiones para este vehículo, inclusive controlar cómo va el trailer y las líneas de demarcado que giran solidarias con el volante. Eso ya lo tenía, pero bueno, ahora le sumaron tres cámaras más. Más allá de eso, algo que habíamos reclamado en el test de la SW4 anterior tenía que ver con el climatizador porque a esta le han puesto y a todas las SRX y a la Diamond también el B-Zona, es decir, ya en realidad es un T-Zona porque también de aquí puedo manejar el aire para las plazas traseras, pero ahora puedo regular independientemente la temperatura del pasajero y del conductor. Algo que este vehículo tendría que haber traído desde siempre por lo que cuesta, ¿no? Eso está más que claro. Bastante ruidoso el equipo de las plazas traseras. El comando de la doble, que ahora está en 4x4 y también el control de descenso dependiente. Perdió los enfriadores, los ventiladores de las butacas porque han cambiado el tapizado de las mismas. Ahora se lo vamos a mostrar. Y ganó un cargador inductivo para celulares por aquí delante, que también le reclamamos como un faltante. Tiene una tapita que deja ver el lugar para llevar dos portalatas o portaobjetos y como estamos probando por primera vez de las tres que hicimos la caja automática, así es como luce la consola. La caja es de seis relaciones y lo que tengo la posibilidad es en modo drive paso los cambios automáticamente y si la piso a fondo suben solos hasta la última velocidad. Si lo pongo en S, tal vez no sea la S de Sport, sino de secuencial, porque la caja ahí pasa a tener ese funcionamiento. Es decir, salgo en primera a la piso a fondo y queda clavada la primera. No pasa a la segunda, salvo que yo le dé el toque para adelante o desde las levas le diga, ok, pone segunda, tercera y así. Y también algo interesante es este detalle que todas las Gazoo Racing van a venir seriadas. Esta es la número cero, pero ya nos pasó con la Hilux, que es falsa cero, porque hay varias que hemos visto diferentes que son cero. Cuando salgan las que salen de la línea para la venta y no para Toyota, empieza la numeración. Eso ya pasó. Lo que no sabemos es cuántas van a ser en total. Y por detrás tenemos tres modos de conducción. Económica, normal o Sport, que estira los cambios. Y también conserva el bloqueo del diferencial y el que quita el control de tracción. Hay un cambio en esta tapa de la guantera, que es más larga. Tapa un poco la visión aquí y el alcance de estas teclas, pero estas teclas no tienen función. Así que es más cómoda, sobre todo para el acompañante. La capacidad de carga adentro es correcta. Está toda la base alfombrada para que no haya ruidos. Y también le han agregado para las plazas centrales dos puertos USB que se suman a la toma de 220 voltios y le agregaron también este lugar para llevar algunos elementos. Aquí pusieron los chicos un caramelito que se comieron. Bueno, tiraron el papel. Otro cambio tiene que ver con la tapicería. En la apoyacabezas aparece el detalle en rojo y otro loguito Gazoo Racing bastante discreto. Y la tapicería es imitación alcántara. Por eso, entiendo, le sacaron lo que hace a la ventilación de butacas porque no es tan caluroso como el cuero. Pero es un equipamiento que perdió. El resto tiene también detalles en costura roja. Y esta tela es mejor para evitar desplazarse en la butaca cuando uno toma curvas a alta velocidad. O sea que en eso también cumple una función para esta GRS. El llavero que no le habíamos mostrado contiene otro logo GR. No le voy a sacar esta calco porque se lleva puesta la patente y le voy a crear un problema a la flota de Gazoo. Pero aquí está el último loguito. Trabaja por presencia. También puedo en presencia del mismo abrir el portón pasando el pie por debajo. A mí no me salió nunca. Y también tengo otro botón adentro para abrirlo. Tengo el botón aquí o lo puedo abrir desde el llavero. Y no hay novedades ni cambios en esta parte salvo la tapicería de los transportines que siguen teniendo el mismo inconveniente de siempre. Cuando no se usan estos restan espacio a la capacidad de carga de este producto. En eso Trailblazer la supera ampliamente porque tiene las butacas que se guardan cuando no se usa la tercera fila. Y estos transportines no tienen ganchos Isofix ni Top Tether. Eso lo va a tener la segunda fila. Generando un problema que ya lo hemos dicho en los otros test. Si yo quiero llevar cuatro niños, bueno, los de la tercera fila, si van todos en butaca no van a tener la seguridad necesaria. Y si tengo que llevar, por ejemplo, los abuelos que pasan a buscar a los padres y a los dos chicos, es decir, nosotros pasando a buscar a David y a Victoria para llevar a León y Máximo, si queremos que los chicos vayan seguros es un problema para que los padres suban a la tercera fila. Si los chicos van a la tercera fila, las butacas van a estar bien pero sin las mayores medidas de seguridad. Así que esto es un inconveniente. Al que se suma otro. No hay una lona para evitar que vean lo que llevamos en el vehículo. Si es algo pequeño, por ahí no se alcanza a ver. Pero si el vehículo está cargado, es muy fácil darse cuenta que transportamos y llamar la atención de los demás porque no hay una lona con estos transportines. Aunque estén bajos, ¿no? Porque yo lo puedo liberar, lo puedo bajar pero no tengo una lona para cubrir lo que llevo en el baúl. Un verdadero problema. Pausa y les sigo contando lo que cambia lo que tiene como rendimiento diferente esta unidad SW4, pero GRS. Dallas Motors Desde Corrientes Capital para todo el nordiste argentino te ofrece toda la fuerza y la aventura de Ram y Jeep. Recibís nuestra atención personalizada en Avenida Pedro Ferren 1899, Corrientes o por WhatsApp al 3794-62795 DallasMotors.com.ar El camino a tu Jeep o tu Ram. ¿Pensaste en subirte a un Kia cero kilómetro? Conocé la calidad de la mejor marca coreana en Kia del Norte Concesionario oficial en Resistencia Chaco Consulta por WhatsApp al 3624-022-685 KiaDelNorte.com.ar ¿Necesitas renovar tu vehículo? Nuevo, usado, familiar, utilitario, deportivo o pick-up Todos los modelos te esperan en Meuchi Automotores Desde 1984 El multimarcas más importante del nordiste argentino Planes de ahorro, financiación propia o bancaria Ruta 11 kilómetro, mil dos y medio, Resistencia Chaco WhatsApp 3624-288892 Meuchi.com.ar Landi Renzo Empresa italiana líder en equipos de GNC Desde hace 60 años Le ofrece más de 200 talleres certificados en todo el país Brindando cobertura y respaldo profesional Instalamos equipos de última generación Con la tecnología necesaria para motores turbo Y con inyección directa Decídase ahorrar y hacer rentable su movilidad www.landirenzo.com.ar Escudería Único concesionario oficial Fiat para Chaco y Corrientes Vení a descubrir la nueva cara de Fiat Ruta 5 kilómetro 0,01 Corrientes Capital WhatsApp 3625-302320 O visitanos en www.scuderia.com.ar Nuestro primer contacto con esta GRS Fue en el autónomo porteño Con el piloto Toyota Damián Finesky Un ingeniero de la empresa nos explicó los cambios Y pudimos dar unas vueltas a un circuito corto Como para entender la filosofía de esta versión que hace Toyota Argentina Ya en la ruta se la nota más firme Pero la altura que tiene con respecto al piso Su despeje, su peso Hacen que este conjunto transfiera la inercia al doblar, frenar y acelerar de manera notable Aunque transmitiendo más confianza y seguridad al conductor Tal vez una familia con 3 o 4 niños no va a hacer uso de esta capacidad de curva Pero un velocista o cualquiera de los que vemos normalmente viajando en SW4 A velocidades muy por encima de las regales Si lo va a valorar Aunque ese cliente tal vez reclame Ese 10% plus de potencia Que Toyota puso en Hilux GRS En su tercera evolución Y que no aparecieron en esta primera GRS de SW4 Suba Vamos a andar en el cut Esto que está haciendo ahora la caja Lo hizo varias veces Es estirar el cambio demasiado Sin que uno pretenda que eso ocurra Y es porque está en el modo Sport Así que es lo que puede ocurrir Le voy a pasar al modo normal No es que va a ganar potencia o perder potencia Simplemente estira los cambios de otra manera Y en cuanto a la diferencia de comportamiento con los amortiguadores Voy a entrar más rápido de lo habitual a la curva Y el bamboleo y todo lo que un producto de este estilo tiene Se mantiene Lógicamente Cuatro amortiguadores no van a hacer que una SW4 doble como un tren Pero si se nota una diferencia mejor Al comportamiento dinámico del producto Y lo que le haría falta Y seguramente Toyota lo debe estar evaluando para una Gazoo Racing 2 Es una dirección que sea eléctrica Porque esta mecánica se vuelve un tanto pesada Y no tan directa en algunas maniobras Que eso se hace notar Después ganó algunas seguridades extras Algunas hadas Como los sensores de ángulo ciego O en el control de crucero adaptativo con frenada autónoma de emergencia La posibilidad de detectar ciclistas y peatones Que antes eso no lo tenía Y otra cosa que estamos disfrutando Es del climatizador Bisona Que también es novedad a la CCRX Y a la Gazoo Y también a la Daya Vamos a decir Elevaron el equipamiento en estas series En la ciudad se maneja con facilidad Gracias sobre todo a la caja automática Y al torque que posee este motor Cuando tiene esta caja Su tren trasero con resortes Hace la gran diferencia Versus el paquete de elásticos de su hermana Hilux Y la altura Donde el conductor va sentado con un punto H muy alto Aporta una mejor visión del tránsito Y para anticiparse a lo que sucede más adelante Importante las ayudas a la conducción Que agrega como sensor de ángulo ciego Y frenado autónomo de emergencia Que ahora sumó detector de peatones Y de ciclistas Aunque deberían haber agregado también Dos sensores más en la trompa Vamos a dar una vuelta en la ciudad De las tres SW4 que probamos con esta Más allá de la diferencia del Sergasú Es la primera que tiene la caja automática Así que para andar en la ciudad Es mucho más confortable Y la diferencia que le dan los amortiguadores monotubo La vamos a ver por ejemplo acá Una distracción Si yo vengo mirando algo y no vi las cunetas Puedo pasarla a gran velocidad Que una DS4 también lo va a hacer Pero esta absorbe de otra forma Ese castigo innecesario Después Hay alguna diferencia muy sutil Entre una SRX y esta Es más notorio la caja Que los amortiguadores Pero en líneas generales El confort de marcha No es más duro Que eso es tal vez Lo que puede preocupar A alguien Que ande en esta unidad Puede ser más confortable la SRX Pero no es que esta Se haya transformado En algo Inconfortable Si bien Toyota dice que la diferencia De la amortiguación Está pensada para asfalto Cosa que se nota En la tierra también Hay que marcar Que va muy bien Venimos a 120 km por hora Y el vehículo va derecho Firme Hemos agarrado algún saltito Alguna imperfección Y realmente Va mucho mejor Por supuesto Más allá de las subvenciones Siempre que dejamos el asfalto 4x4 alta Para que traccionen Las cuatro ruedas Y así Garantizar Mejor tenida Pero Se nota Realmente La evolución Con estos Monotube Más allá de la mejora En su desempeño Gracias A los nuevos amortiguadores SW4 Siempre tuvo Una gran resistencia Al castigo Con su robusto Chasis De pick up Y además Un esquema De suspensiones Que tiene Gran despeje Al piso Y lo mismo Para sus ángulos De ataque Ventral Y salida No fue necesario Volverla a probar Fuera del camino Ya que No hay mejoras Notables Para lo que Ya era muy bueno Que es su comportamiento Offroad Tampoco Sería lógico Verla girando En algún circuito Aunque Las mejoras Se puedan apreciar Muy bien allí Simplemente Toyota Disfruta Y extiende Su dominio En el segmento Donde Solo Chevrolet Tiene un rival Que está antiguo Como Trailblazer Y que además Tiene dificultades Para traer unidades Al país Mientras SW4 Es nacional Aunque La afecte El segundo escalón Del impuesto Interno De esta forma Toyota Sigue su plan Frente a las Dicisitudes Y amplió Su gama De versiones De SW4 En Argentina Como primer paso Está bien Esta GRS Aunque Queda mucho Terreno por delante Y para agregarle Y mejorarla Si realmente Es que hay Un cliente Que elija Una versión Deportiva De SW4 Que eso Ya es Asunto Para evaluar En función De las ventas Más allá Del diseño Nuevo Que presenta Del diseño De SW4 De SW4 De SW4 Gracias por ver el video. 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 Vamos a los consumos. Llega el momento de hablar de precio y garantía. Empecemos por lo mejor. La garantía. Cinco años o 150.000 kilómetros. Realmente muy bueno. Tema precios. Bueno, en octubre una Gazoo Racing Sport como esta automática de 7 asientos costaba precio de lista 15.226.000 pesos. Que la va a pagar aquel que esté en la lista y le llegue la unidad. Una SRX automática con 7 asientos. Precio de lista 13.881.000 pesos. Tal vez para esta si estaba anotado alguien en la lista. Y si pone más dinero se llevará la Gazoo Racing. Si miramos a la competencia, Trailblazer está topeada por debajo del segundo escalón en 10.276.000. Pero todos sabemos que más allá de que hay pocas en la red, ningún concesionario General Motors se la va a vender a ese precio. O sea que para compararlas habría que ver a cuánto se le deja una unidad Trailblazer. Pero igualmente no hay una versión deportiva de Trailblazer como para comparar con esta Gazoo Racing Sport DSW-4. Por último, los puntos a favor y en contra. A favor son 12. Comenzamos por el rediseño particular de esta versión porque está bien logrado. La determinación y calidad de materiales es correcta. La mecánica es confiable y de primera. La seguridad ha sido mejorada. Ya era bueno y agregó algunas asistencias más. La posición de manejo que se logra en este vehículo es muy buena más allá del punto H elevado. La insonorización en el habitáculo es muy buena. Las aptitudes 4x4 conocidas se han mantenido. Los consumos son buenos y la autonomía gracias a un enorme tanque de 80 litros. La tenida en ruta era buena y han mejorado con esta suspensión la garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, las prestaciones que logra el producto y la imagen de marca y de modelo. Tranquilidad, garantía, posventa, valor de reventa, gente que ahorra en planes de ahorro de SW4 dan una idea de lo que el Toyota ha logrado con su marca y con este vehículo. En contra son tres los puntos que hemos hallado. Hay faltantes de equipamiento tanto de confort como de seguridad. De confort debería tener memoria de asientos para el conductor y techo solar. Y de seguridad, dos sensores más en la trompa para no llevarnos puestos, por ejemplo, un banquito que podría ser un niño. El diseño de la tercera fila está mal. Falta una lona protectora, restan capacidad de carga estos asientos y con el tiempo se hacen ruidosos más allá de que no tienen ni Isofix ni TopTether en esa fila. Y el precio. Sabemos que hay un impuesto interno con dos escalones que eleva su valor y que realmente la gente igualmente lo paga. Pero 15 millones y pico de pesos con un vehículo en Argentina es realmente demasiado, aunque el que hay en el concesionario se vende sin chistar. De esta forma pasó un nuevo test en nuestro programa. Uno más para Toyota, uno más para SW4, en este caso para la variante GRS. Bien, conocimos así entonces estos cambios que tiene Toyota para esta primera SW4 dentro de lo que es la división Gazoo. Y por supuesto, como primer paso y bien a la japonesa, hay que darlo firme, seguro y sabiendo que hay mucho más para evolucionar. Por supuesto, el primer paso siguiente tendría que ser pasar a una evolución de motor de 224 caballos como hicieron con la Hilux en su tercer paso. Pero hay que ver qué tan cerca estamos de la renovación total de lo que es la pickup Hilux y su derivada SW4. Así que dejaremos que las cosas sigan su ritmo. No somos para adivinar el futuro de Toyota. Sí que por ahora el cambio es poquito. Y ese poquito vale un 10% más. Y hay gente que lo paga. Hay que ver en el contexto normal de un mercado si la gente lo pagaría por los cambios que Toyota le dice que le hace al vehículo o porque como no hay entrega, te llaman y te dicen, usted es el primero en la lista, no tengo SRX, tengo Diamond, vale 8% más, tengo una SW4 GRS. Que a lo mejor la persona ni sabe lo que es una GRS o no le importa, pero dice, bueno, está bien, 10% y la tengo mañana, dale, la pago. No es sobreprecio, es un producto más caro. Pero hay que ver si este producto llega realmente a la persona para la cual fue diseñado o llega al que está adelante en la lista de espera. En definitiva se vende todo lo que se fabrica. Que eso es lo que a Toyota más le importa. Pausa y seguimos en el programa de esta semana. TAUN Concesionario Oficial Chevrolet, líder en la provincia de Buenos Aires. En Pinamar y Tandil ofrecemos financiación exclusiva y las mejores condiciones para llegar a tu cero kilómetro. El mejor servicio personalizado de postventa. Acércate a nuestros sucursales de Pinamar o Tandil y tené tu nuevo Chevrolet. Contamos con usados seleccionados de todas las marcas y una sucursal exclusiva de Plan de Ahorro. Llámanos al 24 94 44 16 05 Tandil o al 22 54 49 00 15 Pinamar. O escribile a nuestros asesores comerciales de Plan de Ahorro al 24 94 60 50 55. Tu nuevo cero kilómetro está en Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. Desde 1995 somos la red de concesionarios más importante del país y ofrecemos el mayor respaldo y los mejores beneficios para que puedas subirte a tu Chevrolet. Consultanos antes de comprar tu cero kilómetro o tu usado en cualquiera de nuestras sucursales. Caballito, Lavallol, Centro, Microcentro, Villaluro y Almagro. Contamos con la mejor atención, financiación, servicio postventa personalizado y línea más completa de accesorios y repuestos originales. Además, usados seleccionados de todas las marcas y tres sucursales exclusivas de Plan de Ahorro en Liniers 11 y Adrogué. Automóviles San Jorge, tu concesionario Chevrolet. Llámanos al 0810-222-6666. WhatsApp al 011-702222. www.chevroletsanjorge.com.ar Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro o usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comproba nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max, Ovidio Lagos 2174, Rosario. Teléfono 0341-431-5500. Línea completa de accesorios y repuestos originales. 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 Últimamente le estamos dando muchísima importancia a los autos electrificados. Tanto híbridos como 100% eléctricos. Y esto es porque las empresas avanzan sobre esos terrenos. Hoy la empresa que avanza y realmente fuerte, acelera con todo, es Ford. En este caso vamos a recibir nuevamente en Argentina un viejo amigo de la casa como Sebastián Trota. Tantos años. Tantos años, Edu. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuánto fue dado el país, Eva? Casi 7 años que estuve en México, en Perú y ahora un poquito en Chile. Y ahora volviendo acá con los amigos de siempre. Un gusto volverte a tener acá. Igualmente. Recuerdo viajes a Nueva York, a Los Ángeles, Mustang, V8. Siempre te trajimos novedades. Buenas noticias para compartir y llegué en buen momento. Y ahora también es Mustang, pero es otro Mustang, es otra Transit. Me gustaría que me cuentes a dónde apunta Ford con esta estrategia. Perfecto. Bueno, nosotros a nivel global Ford tiene una estrategia clara, que es buscar la carbono-neutralidad de cara al 2050. Y para eso se estableció metas concisas en cada una de las áreas del negocio para, por un lado, ir electrificando nuestro portafolio. Y por otro lado, darle escalabilidad. O sea, tener la capacidad productiva y incrementar los volúmenes al año para llegar a esa transformación. Y bueno, de ahí hay metas concisas. Tenemos metas de cara al 2030. Llega a 2 millones de unidades de vehículos eléctricos producidos. Que es prácticamente el 50% de lo que viene de Ford a nivel global. Y bueno, también asegurarse el suministro de insumos críticos para esos vehículos. Simplemente para la producción de baterías. Eso es fundamental porque nos toca de cerca a los argentinos. Exacto. Somos la tercera reserva mundial de litio. Es muy importante para Argentina. Realmente tiene ahí un potencial gigante. Y Ford ha firmado un memorándum de entendimiento con una empresa australiana para poder extraer litio en la provincia de Salta. El megaproyecto Salar del Rincón. Así que si eso realmente avanza en un contrato definitivo, Argentina sería uno de los proveedores de Ford también para poder tener el litio dentro de las baterías que estamos generando. Y con eso vamos a ir migrando el portafolio de productos. Estos centralizados en los productos de mayor volumen, como puede ser la F-150, la pica más vendida del mundo. ¿Todo en 2023 lo que estás anunciando? Para el 2023 ya, bueno, no, para Argentina, para el 2023 vamos a tener la nueva Maverick Ibrida. Maverick Ibrida, bien, primer anuncio. Llega primero entre el primer semestre de 2023. Bien. Viene a complementar el Juga Híbrido que habíamos lanzado en 2020 y la F-150 Híbrida que lanzamos este año. Vamos a lanzar también la Transit totalmente eléctrica. Esta, 100% eléctrica. No, Híbrida 100% eléctrica. 100% eléctrica, enchufable, como vemos desde aquí de adelante. Este es un segmento realmente que está creciendo mucho. Lo vimos con los estudios de mercado que estamos viendo, ya que el 60% de los flotistas y operadores logísticas ya se están volcando de acá a dos años a convertir su flota a eléctrica, con lo cual es un buen paso que estamos dando en ese sentido. Y la novedad que también vamos a tener en el 2023 es el Mustang Mach-E, la icónica marca de Ford, ahora en este SUV totalmente eléctrico. 100% eléctrico. 100% eléctrico, que bueno, que va a continuar imprimiendo los valores del Mustang en un vehículo que, bueno, que logramos tener, apenas tocamos el acelerador, nos pega al asiento con esto de lograr máxima aceleración por su torque instantáneo. ¿Y la F-150 eléctrica? Eso será para el futuro, para nuevos comunicados. Hoy vamos a tener 5 vehículos electrificados en el portafolio en el 2023, de los cuales 3 son novedad para el año siguiente, y los 5 compiten en 5 segmentos diferentes para darle diferentes alternativas a nuestro coche. Bien, ahora la pregunta que cae de Maduro es, Ford para mí inventó el auto popular, o sea, puso al mundo sobre ruedas. Bajó el costo del Ford T porque dijo, quiero que mi empleado pueda comprarme el producto que fabrico. De aquella Ford de Henry a esta Ford hay una diferencia enorme. ¿Quién puede comprar estos autos? ¿Cómo van a ser para que el costo de los autos eléctricos sea accesible al gran público para una marca popular como Ford? Excelente pregunta. Bueno, en los mercados más avanzados, obviamente, esto se está dando primero. Nosotros en la región venimos un poquito más rezagados. Pero esa transformación va pasando en diferentes etapas. Uno, a medida que nosotros vamos ampliando la oferta, porque esto no es todo lo que tiene Ford de cara adelante, también se está en inversión de 50 mil millones de dólares, que también trabaja en nuevos vehículos y nuevos desarrollos, nuevos diseños de baterías también, que eso va a hacer también que las curvas de costo vayan bajando y en algún momento se empalmen con los costos de los vehículos a combustión. ¿Con incentivos gubernamentales en el medio? Pero ahí mismo también lo que siempre en los mercados, que ya el modelo de electricidad es exitoso, también contempla, ayuda a estímulos a la demanda. Entonces, con incentivos que ayuden también a hacer en esta curva, hasta que logremos esa curva de empatar los costos, los incentivos que ayuden a esa transformación y ayuden al cliente que pueda absorberla. Pero bueno, es algo que se va a ver con el tiempo. Y de nuevo, los productos que tiene Ford hoy, si bien es cierto que los vehículos eléctricos son un poquito más caros y los eléctricos son bastante más caros por la tecnología que tiene, a medida que la escala se logre, pensá que si ya para 2030 logramos que haya 2 millones de vehículos eléctricos producidos en una línea, eso haría que los costos bajen bastante y de a poco ir bajando justamente, que no sean inalcanzables para los clientes. Y la otra realidad, para centrarnos por último, en lo que es nuestro mercado. ¿Cuál sería la cuota, porque esto está cuantificado en un volumen, que el gobierno prevé para la industria de vehículos con incentivos fiscales para el 2023? Y de esa cuota, si está establecida, ¿qué volumen tomaría Ford o pretende tomar Ford? Porque todos van a querer ahora lanzarse a la carrera de los electrificados. Sí, sí, es cierto, todavía se está trabajando, hay diferentes proyectos y hay también proyectos justamente de electromovilidad que están trabajando en conjunto con la industria automotriz y los gobiernos, diferentes actores. Nosotros creemos que eso realmente va a ir generando espacio para que realmente se puedan traer más de estos vehículos, porque la verdad lo que buscamos es, al fin y al cabo, reducir las emisiones de dióxido de carbono y lograr una movilidad más sostenible, sustentable en el tiempo. Con lo cual, esto es un trabajo combinado entre diferentes agentes de gobierno. De nuestro lado nos toca traer los productos y realmente ofrecer las alternativas, ya sea de financiamiento, los modos de uso diferentes. Puede ser que este tipo de vehículos todavía, para ese futuro que vemos, hay diferentes modos en los cuales un operador logístico puede adquirir un vehículo. Antes, digamos, bueno, necesita poner toda la plata y comprar el vehículo, o necesita ir a un modelo de leasing, o nosotros tenemos diferentes programas como el Ford Go. O sea, vamos a ir buscando la manera para que este vehículo pueda entrar y penetrar en el mercado de una manera que realmente sea significativa y como decís, ¿no? Que tenga impacto, impacto social, ¿no? No de nada sirve venir y traer un vehículo. Y hemos hablado en otras entrevistas que tal vez hubo espacios para traer vehículos en el pasado, hubiesen sido muy pocos y no logras un cambio, ¿no? Hoy me pensé que la meta de Ford es más agresiva y esperamos que el marco regulatorio realmente lo comprenda. Te agradezco mucho, es un gusto tenerte nuevamente en el país, en la marca y en el programa. Muchas gracias y, bueno, encantados que podamos ver estas, ojalá, el año que viene, veamos estas cinco versiones electrificadas de Ford y las puedas probar a todas. A todas, por supuesto. Muchas gracias. Un gusto. Bien, por supuesto que por ahora Ford no nos puede informar mucho más que la estrategia hacia dónde va la marca y ya llegará el momento de ver qué volumen pueden traer. Fue muy hábil Sebastián para responder sin decirnos eso en la nota y también para ver qué pasa con los precios. Y esto lo sabremos en 2023. Dentro de otras cosas, no sabemos, más allá de la economía mundial, lo que va a ser la economía nacional, las restricciones. Así que por ahora son intenciones. Todo lo que hay en autos eléctricos son buenas intenciones. Después veremos qué es lo que se puede llevar a cabo por el contexto global, pero fundamentalmente por la economía argentina y las restricciones que tenemos conocidas por todos en nuestro país. Pausa. Seguimos en el programa de esta semana. Continuamos en el programa y detrás mío está el protagonista de la semana que viene. Se trata de un nuevo Peugeot 208, en este caso el quinto que vamos a probar de esta saga. Nos faltaba probar solamente la versión Active, que es el tercer escalón luego de Like y Like Pack. Pero, ¿qué pasa? Apareció una serie especial llamada Style o Stile y toma la base de Active. Así que, si bien son solo 1.500 unidades, era interesante para probar esta serie especial y también completar toda la saga de 208 en todas sus versiones como se venden en Argentina. Eso, dentro de 7 días. Bien, pasó así otro programa, protagonista principal, SW4GRS, Gasur Racing Sport. Una variante que puede ser interesante si llega al público para el cual se pensó. Ya lo explicamos cuando cerramos el test. Nuestra idea de la falta de ubicación en el mercado que tiene esta unidad por falta de disponibilidad de producto en Argentina. Entonces, creo que eso es algo que le juega en contra a este vehículo. Pero quien lo compre, por lo menos, va a saber con esta prueba cuáles son las diferencias y las mejores aptitudes que tiene este vehículo con respecto a una SRX. Así que, hubo gente que se enteró mucho antes, pero semanas antes de que esto salga al aire, porque el día que la fuimos a retirar al Autódromo de Buenos Aires, estaba allí un ingeniero de Gasur Racing, nos explicó los cambios, y estaba Damián Finesky, piloto de carreras, y por supuesto con él estuvimos probándola en el autódromo para entender algunos de los cambios en pista y poniendo el vehículo con una persona que lo sabe hacer al límite sin mayores inconvenientes. Ese video se subió ya hace semanas a nuestro canal de Facebook, a nuestro canal de YouTube, y también tenemos cuenta en Instagram. Así que ahí se van a ir enterando lo que estamos haciendo cada día, cada paso, porque inmediatamente surge la información, después hay que esperar el tiempo necesario para que llegue a televisión. Nos vemos entonces acá en Instagram. ¡Gracias!